hola hola familia chamoy cómo están y hoy vamos a hablar de alejandro fernández vamos a ver lo que está pasando con alejandro fernández presente pasado y futuro alejandro fernández lo que tiene es una carga de remordimientos una carga de existencia una situación que ha vivido con su papá o que vivió con su papá como que tuvieron muchas peleas muchas discusiones y un alejamiento o no aceptaba algunas ideas de alejandro fernández y ahora a lo mejor por esas situaciones que ha vivido alejandro fernández se ha pasado o ha tenido un dolor existencial o un dolor en su alma y en su corazón aparte algo que no me gusta acá de este lado es que él ha sufrido de brujerías ataques brujerías por una mujer colombiana o venezolana que lo tiene como embrujado para que no encuentre otra pareja o para que no sea feliz también me sale un hombre como un socio o alguien de su equipo de producción o manager que en su momento hizo cosas a lo mejor para que tuviera problemas con universal con sony music con cambios de disquera o situaciones hay que hay situaciones que tiene alejandro fernández de brujería pero tú me dirás qué es lo que viene para alejandro fernández vamos a ver qué es lo que viene presente pasado y futuro ok para alejandro fernández se me tiene que cuidar mucho porque viene usa un accidente o una situación al manejar o en su avión que tenga mucho cuidado al manejar mucho cuidado no vaya a tener un accidente o una situación también se habla de un karma hereditario o una situación de familia de su papá un cáncer o algo en su cuerpo que tenga mucho cuidado alejandro fernández porque se ve un problema de salud en su cuerpo eso se puede estar diciendo para agosto septiembre a mitad de año mayo junio julio agosto puede con un dolor de cuerpo una situación que puede empezar a sentir un dolor en el abdomen que se haga un chequeo médico porque si se ve problemas de salud que puede tener alejandro fernández ok así que ojo con eso en cuestión del alcohol seguirá con algunas situaciones estará tomando terapia estará yendo con personas a psicólogos o personas para sacar este problema pero también su juego o su forma de pensar no lo deja ver que tiene un problema y hay trabajos de la santísima muerte para no dejar avanzar alejandro fernández en cuestión del amor vamos a ver acá de este lado que lo que dicen para alejandro fernández energías brujería acá de este lado tiene caminos cerrados bloqueado problemas de brujería y dice aquí un problema de salud que puede llegar a tener alejandro fernández que se haga un chequeo médico en el hígado en el riñón en el esófago un cáncer algo que puede llegar a tener alejandro fernández y esto se debe a una brujería de una ex o de una pareja que lo tiene embrujado venezolana colombiana alguien que lo tiene amarrado para que en su cabeza él caiga en el mismo círculo vicioso círculo de bloqueado así que ojalá que se cuide alejandro fernández yo soy ramsés vidente regálame un like suscríbete a mi canal de youtube ramsés vidente y regálame un like deja tus comentarios de qué otro artista quiere que hable y recuerda que entre tu vídeo solamente un pequeño paso que se llama la oración ánimo bonito día